El Podólogo Juan Carlos Tarno 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 Te pregunto porque uno siempre lo asocia únicamente al calzado No, no, pero es una buena pregunta A ver, existen diferentes patologías en el pie Pie cabo, que es el arco demasiado pronunciado Con lo cual se provoca un vencimiento del pie Cuando se sacan los zapatos del calzado queda así Los chuecos tienen ese tipo de pie Exacto, o el que tiene pie plano En realidad, por eso te decía, hay innumerables patologías Y esas patologías conllevan a que tengamos diferentes dolencias Tobillos, rodillas, cadera, columna, cabeza Que viene de los pies Puede ser mal uso de calzado Como te decía, ya patologías preexistentes Y vos, ¿qué recomendás a lo largo del día? El que tiene la posibilidad Porque también hay una realidad Nos calzamos a la mañana temprano Y hay muchos que recién pueden descalzarse por la noche ¿Es recomendable cambiar el tipo de calzado a lo largo del día? Si existe la posibilidad Si existiera la posibilidad Cosa que no en todos los casos se puede dar Sí, sería lo ideal Sería lo ideal ¿Por qué? Bueno, usar calzados más blandos Y hay gente que por la profesión Usa un calzado bolsegos Zapatos acordonados duros ¿Los tacos? La mujer con el taco alto Las mujeres con el taco alto Lo ideal sería no usar taco más allá de los 4 centímetros Porque en realidad el pie va tomando una posición que no es la normal Se acostumbra a eso Y bueno, nos sacamos los zapatos Pero algo de taco siempre hay que usar Sí, sí, sí ¿Por qué es recomendable usar un poco de taco? Para que, digamos, el peso del cuerpo No estés todo el tiempo sobre la suela blanda o finita Golpeando, golpeando, golpeando Siempre un poquito de taco es recomendable Juan, y para el niño que está arrancando a caminar ¿Qué es lo recomendable? O que ya arrancó a caminar Que ande descalzo Descalzo Sí, 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 porque hay muchas terminaciones nerviosas en el pie Y el bebé, el niño, necesita tener contacto, digamos, con el frío, con el calor O sea, pidiendo las precauciones ¿Y eso ayuda a que se le forme mejor el arco o no? No, en realidad lo que no ayuda por ahí es calzarlo a temprana edad Eso sí puede no ayudar Y porque vos le vas dando ya, cuando se están formando los huesitos Le estás dando la forma del calzado que vos le vas queriendo imponer Claro, claro Y nosotros los adultos, ¿es recomendable andar descalzos? ¿Es bueno? En realidad, no, depende Depende, por eso te digo, si cursás una patología, si sos diabético, te diría que no No, no es lo recomendable Persona diabética no suele tener sensibilidad, suele tener poca sensibilidad en la planta del pie Y el andar descalzo puede ocasionar que se lastime, que se corte Y generalmente las personas no nos miramos a la planta de los pies como para controlar Pero lo que sí es recomendable es, en una parte del día, que los piecitos respiren Respiren, ¿no? Un poco Sí, sí, sí ¿Por qué se generan los hongos en los pies? Bueno, los hongos es un tema, digamos, importante La onicomicosis se produce por rebadura, por hongo, por bacterias Y lo importante en esto es que el hongo prolifera donde hay humedad y oscuridad Mucho tiempo calzado Nos bañamos Habitualmente el común Todos nos secamos de cabeza a pies Cuando llegamos a los pies, la toalla está mojada Por ende, los dedos, las uñas quedan mojadas Nos calzamos, ponemos media a la cama y queda húmedo el pie Lo ideal es secar con una toalla aparte, con papel La persona que tiene sobrepeso o que no llega o que no ve bien Por edad o por lo que sea Un secador de pelo Secador de pelo no tiene necesidad Y en eso sería lo ideal Y entre los dedos, ¿no? Entre los dedos, sí, 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 totalmente Eso para prevenir sobre todo lo que se llama el pie atleta Lo que se produce, eso que pica tanto y molesta tanto ¿Y qué tanto cuidado hay que tener en el corte de la uña de los pies? Te pregunto porque son todos detalles que no todos tenemos como muy en cuenta Y no le damos mucha importancia Las mujeres tenemos una cuestión más estética que de salud Muchas veces con los pies y con las uñas de los pies ¿Qué cuidados hay que tener? En principio el corte El corte siempre debe ser recto Y no con la forma del dedo El corte con la forma del dedo Lleva a que las puntitas Lo digo así, digamos Las puntitas de las uñas A nosotros No cortarla de forma recta y contarla con la forma del dedo Se van incrustando Se van metiendo En la carne Y provocan las uñas encarnadas Lo que nosotros denominamos Onicocriptosis Que pueden llevar a infecciones ¿Por qué? Porque le perdemos la vista a esas puntitas En el crecimiento O en los bordes Y se van incrustando en la piel Entonces siempre tiene que ser recto Llegar a un corte Y después yo por ahí digo Bueno, una vez que llegaron al tamaño Que desean Tratar de limar Recto y dándole la formita Siempre la formita No hay que meter el alicate Ahí al costadino Y otra cosa con el tema de los alicates Otra cosa con el tema de los alicates O sea, el alicate Todo mal Es así El alicate Que yo uso en casa No lo debería usar ninguno en la familia El alicate es mío O sea, es personal Es como el cepillo de diente Por así decirlo En comparación No puede haber un alicate para toda la familia ¿Por qué? Yo se lo presto a mis amigos que vienen a mi casa Ay, me muero Tenés un alicate Y sí, te presto el mío Tomás Cortate la uña O sea, César Si hoy un amigo tuyo Usó el alicate y tiene hongo Te va a decir César, me contagiaste Ah ¿Lo puedo lavar o no? O él te contagia a vos Y lo que pasa es que Se oxida Pero si vos por ahí Tenés la sepsia de alcohol Un poquito de alcohol Una cosita así No va a matar todo Pero lo ideal es que para este tipo de Cada uno tenga su alicate Su alicate Su alicate Su lima Su lima Las limas descartables Que se usan Se cortan Y se van usando Y se van tirando Porque Es muy contagioso ¿Es bueno que nos pintemos las uñas? Buena pregunta también Me decís que no y lo voy a seguir haciendo Buena Mirá Yo me voy a seguir Pintando Recientemente salió un estudio De una universidad De Valladolid En España El tema del pintado de las uñas Obviamente por una cuestión estética Y de coquetería Totalmente No se puede evitar Lo importante es que cuando vos Cuando se pintan las uñas Se haga Con un buen esmalte De buena calidad Y que no se deje tanto tiempo O sea Que no se deje Cuatro, cinco, seis, siete días O hasta que se descascara solo Vos tenés un evento Tenés algo Te pintás Vos dirá Al otro día sacátelo Al otro día sacátelo ¿Por qué? Porque Te lo digo así Medio Corroe la uña ¿Sí? La pintura va comiendo la uña Claro Están los compuestos Del esmalte Claro Sí, son químicos Son químicos Sí, totalmente La uña Necesita respirar La uña es de protección Es de protección Uno estéticamente Pero ya demasiado lo castigamos Como hablábamos antes Con el calzado Medias, medias Este tipo del otro Entonces El tema del esmalte Y no habría problema Hay gente que por ahí Cuando tiene Onicomicosis Ongos Que lo hablamos recién ¿Qué hace? Tapa Esmaltándose Claro, exacto Es lo peor Es lo peor Porque lo que hace Es agregarle más problema Al problema que ya tiene Claro Porque cuando se saque el esmalte Está más contaminado Un hongo en la uña Es realmente doloroso Y tarda mucho tiempo Es difícil de erradicar Es difícil Sí, sí, sí Generalmente cuando una persona Tiene hongos Y que se da cuenta Y lo quiere combatir Ya pasó dos, tres, cuatro años Que hace que lo tiene Y cuando lo quiere combatir Como por arte de magia Se pretende De que dos semanas Se vaya Y no es así Claro Se va cultivando ahí Si no se cepilla bien No se seca bien No se pone un producto No se fresa la uña Se decoloran Se vuelven amarillentas Marrones Los productos Que se ven En la televisión A nivel nacional ¿Sirven para...? En realidad No todos los productos La mayoría Son productos de piel ¿Sí? Para honguitos de piel ¿Sí? Diría que hay uno O dos productos Comercialmente hablando Que son específicamente Para uñas ¿Sirven? Sirven Pero No se aclara Que antes de colocarlo A la uña Hay que Lavarla Cepillarla Lo ideal Yo siempre digo lo mismo ¿Sí? Piecitos en agua tibia Con jabón blanco ¿Sí? Que es neutro Cepillar Secar Limar la uña Ir a un podólogo Para que haga un fresado Es decir Que afine la lámina Desbridar la uña Que se dice Deslaminar la uña Cosa que el producto Cuando uno lo coloca Penetre más Ah, mirá Porque si no Estás queriendo Poner un producto Y no penetra Va a dar resultado Pero va a demorar más tiempo Porque la uña Está engrosada Eso hay que rebajar Poner los pies en agua tibia Y un chorrito de lavandina ¿Es bueno? No es lo ideal Es lo que yo te decía De lavandina Mirá Hay gente que lo hace César, yo he escuchado En lavandina Nunca escuché lavandina En vinagre En agua Te puedo nombrar Sí, sí Si, mi madre lo hacía En salmuera Porque ponía un poco de sal gruesa Y agua tibia Y lo recomiendo O sea Todo eso a los fines De macerar O desinfectar Claro Las sensaciones que estás Desinfectando y matando Claro Y también Pero no es bueno Y con lavandina Yo te digo Si vos no sabés Que tenés diabetes O alguna patología Y Se te puede complicar Si le pones mucho ¿Qué más? Jabón blanco es lo ideal Entonces Jabón blanco Qué bueno La verdad está para bañarse Jabón blanco Porque es Para el pelo No tiene ningún químico El tema es así Uñas Pelos Y piel Son glándulas Anexas Están hechas Formadas de queratina Y de protección Claro Todo es protección Están bastante desprotegidos Ustedes dos Era un chiste que quería hacerles Sí, no, no Estás habilitada Solo por hoy Solo por hoy Se toma ¿Cómo sanar un espolón De hace dos meses? Dice Julián Un Espolón ¿Qué es un espolón? Un espolón es Como un sobrehueso Que sale en el talón Que es muy molesto Muy dolorido A nivel podológico Lo que se puede hacer Es colocar algún tipo de No sería prótesis Pero sí algo para que La persona apoye Y descanse No hace más Pero ya es más Para el traumatólogo Para el traumatólogo Sí, sí Porque Puede llegar a ser quirúrgico Claro Un campo no Está bien Que visite al traumatólogo Sí, sí, sí Que visite al traumatólogo Sería lo ideal Porque a nivel podológico No es mucho para ser ¿Durante el embarazo Se descalcifican las uñas? ¿Hay que tener más cuidado? Y por el cambio hormonal Sí Es como el pelo La uña que se reseca Pelo que se cae ¿Y los runners Los que salen a correr Vacen deportes De manera Periódica y sostenida ¿También tienen que tener Mayor cuidado con las uñas? Sí ¿Sabes por qué? Porque en el caso de ellos Sufren continuos microtraumatismos Usan calzados muy buenos Algunos Pero el microtraumatismo Que provoca el calzado Provoca hematomas En las uñas Son imperceptibles Pero ¿Qué pasa? Esos microtraumatismos Como yo te decía Dejan humedad Porque es como que Es sangre Digamos que se va Acumulando Y el golpe Son como moretones Dentro Perfecto Juan te queremos agradecer Ha sido muy amable Gracias ¿Dónde encuentran la gente? Siempre En Avenida de las Américas 3-3-3-5 Y Pablo Krausay Está el Centro Pie ¿Centro Pie? Centro Pie Centro Pie Es Podología Integral Especializada Ah, está Genial Y si no en Facebook Como Juan Carlos Tanaro Sí, sí, sí ¿Obras sociales atendés? No, yo particularmente no El colegio tiene convenio Con algunas obras sociales Sí, sí, sí Está bien Muchísimas gracias Este es el tema central Hoy aquí en la media mañana Hablamos de los huesos Hablamos de las manos Hablamos de los pies Exactamente Y todo lo que eso nos trae